Felipe castiga a dos cómicos de TV3 por polémicos chistes sexuales sobre Leticia y Leonor. Polémica en Cataluña a cuenta de dos de los humoristas estrella de TV3, que han denunciado este lunes a la cadena pública autonómica de haber censurado su programa, en el que pretendían incluir chistes sobre la reina Leticia y la princesa Leonor, que podrían considerarse machistas y hasta perdófilos, según ha reconocido este lunes el propio director de la cadena. TV3 estrenaba ayer domingo en sus plataformas digitales y en las redes sociales una nueva temporada del espacio Brico Héroes, protagonizado por Jair Domínguez y Lluís Gutglar. El espacio satírico es una parodia de los clásicos programas de bricolaje, como Bricomanía. A la versión que emitió el domingo la cadena la faltó un gag. Lo han difundido este lunes los dos responsables del mismo, acusando a la cadena de pública de censura. En el sketch, uno de los humoristas pregunta al otro, ¿qué le gustaría hacer si fuera rico? Me haría gracia que me la chupase Leticia Ortiz, responde. Es poco de rico, es poco de rico. Si me hubieras dicho la hija. La hija es excesivo. Si me hubieras dicho hacerte una raya de coca en el culo de. No es fácil hacer este tuit porque probablemente nos jugamos trabajo y futuros proyectos, pero como creador del formato y del guión de este momento concreto, quiero compartirlo para evidenciar que tenemos un problema de libertad de expresión, ha afirmado Gutglar, alias Peyu. No es la primera vez que estos dos humoristas se ven envueltos en la polémica. El insulto puta España es habitual en el programa y en una ocasión soltaron que preferían un esvástica que una bandera española. Domínguez tuvo una causa penal en la Audiencia Nacional por un delito contra la corona por aparecer en un programa disparando a una foto del rey, si bien fue archivada. El director de TV3, Vicente Sánchez, cree que los chistes sobre la reina y su hija pueden considerarse machistas y hasta perdófilos, en el caso de las dos hijas del rey, que son menores de edad. Sánchez ha dejado en el aire la continuidad del programa. La tercera temporada estaba aprobada, pero ahora veremos qué pasa, lo que ha hecho Peyu es muy grave. Una televisión pública debe elegir qué contenido se emite, ha señalado en Cataluña Radio. En la escena no se habla de monarquía, se habla de una mujer y de su hija menor edad. Una televisión pública no puede cruzar esta línea, ha rematado. Peyu ha replicado, se puede discutir si es machista o no, la gracia del formato irreverente es generar controversia, ha afirmado. La consejera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Tania Berge, ha cuestionado que en el siglo XXI pueda presentarse un ga como transgresor e irreverente recurriendo al machismo de toda la vida. El humorista Luis Jutglar Peyu ha acusado este domingo a TV3 de censurar uno de sus sketchs del programa Brico Heroes, en el que trabaja junto a Jair Domínguez. El chiste en cuestión, que el cómico ha compartido en su cuenta de Twitter, hace alusión a la reina Leticia y a la princesa Leonor, a las que se refiere de manera machista y, en el caso de la segunda, con un comentario de carácter sexual calificado de pedófilo. Son palabras del director de la cadena, Vicent Sánchez, que ha acusado a Peyu en Cataluña Radio de recortar el sketch antes de publicarlo en sus redes. No se habla de la monarquía, se habla de una mujer y de su hija menor de edad. Una televisión pública no puede cruzar esta línea, ha explicado este lunes. Concretamente, el vídeo dice Me haría gracia que me la chupara Leticia Ortiz. Si me hubieras dicho la hija. Es una fantasía de millonario, y evidentemente alguien la puede encontrar machista, pero es que desgraciadamente y precisamente los millonarios que conocernos todos no suelen ser gente de valores demasiado respetables, ha intentado defender el cómico en su cuenta. La polémica se ha acrecentado cuando ha empezado a circular por Twitter el vídeo al completo, incluyendo la broma sobre la princesa de Asturias que no aparecía en el que el humorista había compartido. Carmen Figueras, consejera del Concel del Audiovisual de Cataluña, CAC, ha apuntado directamente a TV3 como la responsable de la filtración del vídeo. Según recoge ABC, he pedido analizar posibles actuaciones ante el hecho de que el gag entero de bricohéroes haya podido estar proporcionado por parte de TV3 a varios medios, teniendo en cuenta que también se hace referencia a una niña de 15 años. Por su parte, Tania Verge, consejera de Igualdad en Cataluña, ha entonado una desesperada queja al decir que le da pereza que se siga diciendo que un chiste es transgresor e irreverente cuando se utiliza el machismo de toda la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!